yo soy mar realmente estoy en este sector desde hace como 10 años soy educadora social y facilitadora de grupos y cuando llegué a vivir al valle de ratia quería un poco pues vincularme más pasar de una puerta de autoconsumo a un proceso diferente y yo soy productora tengo huerta soy socia fundadora de masquillo y también hago elaboraciones y conservas artesanales un poco para situarnos masquillo que es la conserva la colectiva de la que voy a hablar está situada en un valle en la comarca de arratia nervió y en un pueblito que lo conforman 700 habitantes más o menos y que en el que la gente no se ha ido a vivir a las ciudades porque realmente bilbao está a 25 kilómetros y gastéis está a 40 kilómetros pero lo que sí ha pasado es que la gente trabaja en otras cosas y poco a poco el sector agrario y el sector ganadero ha ido cayendo en picado por una parte y por otra parte no hay relevo generacional vale y los mejores valles donde están las tierras más ricas abajo se ha construido industria y las laderas de nuestras montañas están llenas de pino y desgraciadamente en breve estarán llenas de eucalipto pero en el 2014 el ayuntamiento de severio decidió impulsar el primer sector entonces saca un proyecto de políticas públicas que se llama necasal gunea en euskera gunea es bueno sería como el lugar de los agricultores y de las agricultoras y decide dinamizar el primer sector pero desde un modelo no o sea el primer sector es muy amplio y hay muchos modelos y esto es una apuesta desde el ayuntamiento que acompañados por el sindicato nevizcaya y apuesta bastante por la por la soberanía alimentaria y por la agroecología y por los productores de la zona deciden sacar un proyecto de políticas públicas lo remarco en la parte porque voy a intentar cómo contar nuestro recorrido pensando en qué cosas son claves para el éxito entendiendo nuestro éxito de otra manera y cuáles son las dificultades que nos hemos ido encontrando y el que el que dar el salto a tener iniciativas avaladas por políticas públicas y pensar que el alimento es un bien común y es un valor que no son iniciativas privadas vemos que es como importante entonces esta política pública decidió sacar a concurso tierras vivienda y un espacio para la transformación y aquí la tierra es cara es de difícil acceso hay muy poquita tierra y mucha población en diferencia a otras zonas del estado y aunque no tenía el ayuntamiento no tenía tierras propias lo que hace es un servicio de mediación tierras que estaban abandonadas pone en contacto a gente del pueblo con las productoras o los productores que se quieren instalar en el primer sector y me voy a centrar más en la parte de transformación pero habilita un espacio que está vacío para hacer un proyecto de transformación entonces varias de nosotras nos presentamos a ese concurso y accedimos a la tierra y accedimos a ese espacio de transformación y un poco nuestra propuesta era montar una conservera colectiva desde una perspectiva agroecológica y y un poco que nos diesen como un año para socializar la iniciativa y ver si había ganas fuerza y energía para que otras productoras y productores se metiesen en la iniciativa porque no sé cómo explicarlo todas las que estamos tenemos huerta o somos productoras o estamos vinculadas de alguna manera al primer sector y no queríamos que la conservera fuese nuestro proyecto principal era más como comprar un tractor entre todas y colectivizarlo no poder acceder como a otra pata del modelo no sólo la producción sino también a la transformación empezamos después de ese año tanteando a la gente y valorando si querían o no viviendo las debilidades y las fortalezas nos juntamos 11 socias digo 11 socias en sentido amplio esas socias puede haber una productora o una campesina individual hay personas que no tienen huerta pero que esperaban tener huerta y luego por ejemplo hay colectivos que también deciden hacer transformar su producción para autoconsumo vale entonces desde el inicio empezamos a intentar que lo más difícil que hemos tenido nosotras es como en poder hacer contar nuestra idea sanidad industria toda la parte burocrática que no entendían bien dónde estaba nuestro proyecto por ejemplo nosotros éramos una asociación sin ánima de lucro y entonces no podían entender porque hasta el momento cuando empezamos en el 2014 había pocas experiencias que con un registro sanitario todas pudiésemos elaborar o no entendían bien quién iba a hacer la distribución o cómo iba a ser todo el proceso y luego estuvimos como buscando experiencias similares y al no encontrar experiencias que fue como un proceso difícil nosotros decimos que en la huerta siempre hemos tenido como la puerta abierta para compartir todos los saberes y que hemos llegado a la industria agroalimentaria y era súper difícil conseguir información entonces una de las cosas que hemos hecho desde que más que yo se formó es que intentamos colectivizar nuestro aprendizaje nuestros saberes porque vemos que está siendo muy difícil pero desde saber cómo hacer un proceso oa comprar maquinaria porque está todo diseñado para la gran industria y empezamos a funcionar me ha gustado mucho antes escuchar alfonso me ha sacado de conectar níquel me me gustó me ha gustado antes mucho escuchar alfonso diciendo un poco que que nosotros hemos aprendido a plantar puerros no sabíamos hacer elaboraciones desde este sistema pero también hemos aprendido pero todo eso se aprende más con mayor o con menor facilidad pero vivimos en una en una cultura de la individualización desde pequeñas no nos enseñan a trabajar muchas veces en equipo ni trabajar juntas y esa es una de las debilidades y las fortalezas de las conserveras colectivas tenemos que aprender a trabajar juntas y es muy difícil entonces cuando decía alfonso no toda la parte de acompañar los procesos de trabajar también los conflictos de tener protocolos no nos parece básico no porque cada uno tenemos nuestras maneras nuestras manías nuestras dificultades y conflictos va a ver entonces es como una pata que hay que trabajar no vale sólo saber plantar bien los pueblos ni saber transformarlos sino poder hacerlo en colectivo no y unirnos en esos mínimos y buscar sinergias para que para que podamos seguir funcionando entonces nosotros empezamos a hacer un proceso participativo empezamos a tomar las decisiones conjuntamente había grupos de trabajo al principio funcionamos mucho por ausolanes porque todos venimos del primer sector y no teníamos ningún duro por así decirlo entonces había que hacer una estrategia económica y nuestra estrategia nuestra estrategia económica se basaba mucho en abaratar costes intentando hacer todas nosotros o sea todo el trabajo desde hacer todo el plano que conseguimos con sanidad desde montar las instalaciones en todo ese proceso intentar también que en ese proceso no se cayese nadie en el camino os cuento por ejemplo que el dinero lo sacamos con una parte porque las inversiones son grandes ha salido también durante toda la mañana una parte de apoyo del ayuntamiento una cuota que puso cada 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 agricultor o agricultora y cuando vimos que no teníamos el tope total y que había gente que no podía poner más cantidad se decidió buscar otras fórmulas diferentes hicimos un crowdfunding y a través de goteo y eso hizo que pudiésemos participar todas ahora mismo en este camino hemos ido creciendo ya no somos 11 y ahora mismo estamos somos 16 eso nos parecía importante para poder socializar aunque vemos que a la larga lo ideal sería que en cada comarca hubiese un obrador colectivo que no surgiese solo desde el esfuerzo de las personas que lo inician sino con apoyo de políticas públicas y veíamos también importante e dar un servicio al pueblo entonces los socios por explicar un poco el funcionamiento nuestro cada socio cada socia puede elaborar su propia conserva no nosotros inicialmente empezamos a hacerlo como para ver qué hacer con los excedentes de nuestras huertas pero luego ha habido un cambio la mayoría de nosotros tenemos huertas pequeñas y funcionamos en grupos de consumo y en venta directa o en circuitos de venta cortos en algunas tiendas y veíamos que una época fuerte de de huerta es el verano que es cuando más bajan los grupos de consumo entonces se inició por eso entonces era transformamos los excedentes que pasa que al diversificar un poco nuestro trabajo nuestros ingresos hay un montón de productoras que lo que han hecho es ya no dicen ya no elaboró los excedentes ahora planto en mi huerta para elaborar conservas porque estoy diversificando durante todo toda la mañana ha habido que un poco la transformación también se hacía como un tema de valor añadido nosotros lo hacemos más como diversificación porque realmente nos sale más rentable vender la verdura en fresco si no encarece mucho el proceso pero es una manera como de diversificar no y también es una manera de entender que no sólo es importante la producción sino también la distribución cuando me ha ido antes que se me ha ido cuando le explicaba un poco que nosotros hacemos cogemos las verduras hacemos el proceso y la elaboración y nosotras hacemos cada productor o productora hace la distribución de las conservas que elaborado pero también tenemos un servicio de maquila por llamarlo alguna manera externo para aquellas personas que no son socias ni socios de masquillo pero quieren elaborar sus conservas y no pertenecen a otro obrador y eso era como importante por dar ese servicio en todo este proceso como las claves de dificultad que hemos visto que hemos tenido a lo largo del tiempo es como la falta de consenso de los diferentes grupos políticos del territorio en cuanto a este proyecto entonces eso ha dificultado que aunque una clave de éxito ha sido que tanto las huertas como la conservera se concedían durante una temporalidad de diez años con posibilidad de acceder a otros diez años que es un tiempo como para poder situarte que no es uno o dos años que te den como la contrata de este servicio eso era importante pero al no haber un consenso en los grupos políticos estamos hablando que las políticas públicas van a cambiar por legislaturas entonces es como una locura como bastante difícil es vivir de plantar lechugas como para tener que estar haciendo reuniones intentar explicar tu proyecto otra de las dificultades que hemos visto era toda esa parte de poder ponernos de acuerdo y de poder trabajar en equipo y como fortalezas nosotros decimos que cuáles son como nuestras claves de éxito no sabemos si tenemos éxito no lo único que sabemos es que de momento estamos viviendo desde el sobreviviendo desde el 2014 y veíamos que para nosotras nuestra nuestro éxito no es económico ni es lucrativo es que la conservera sea colectiva y que podamos tener un proceso de autogestión y de apoyo mutuo y que en ese proceso van a surgir sinergias con otros productores y productoras y que el solo estar en contacto entre nosotras nos hace fuertes la otra es después de estos años cómo podemos empezar a hacer un camino de sostenibilidad y para nosotras la sostenibilidad es cómo poder sostener a las campesinas ya los campesinos o las agricultoras o agricultores y también cómo sostener procesos de sistema de un sistema alimentario diferente en nuestro territorio y para eso nos parece básico transmitir como nuestra pata ideológica o política y decir que nosotras queremos un modelo concreto que es un modelo agroecológico frente al modelo agroindustrial y que no tenemos que hacer que poner la vida y el alimento en el centro no sólo es un trabajo un trabajo del campesinado sino que es importante la producción es importante la transformación la distribución y también el consumidor o la consumidora y que es lo que ocurre en los hogares y que no podemos cuando hacemos nuestras conservas tenemos que transmitir todo eso porque no somos competencia de ninguna otra conservera de la agroindustria tendremos que poder transmitir que hacemos salida también esta mañana que son conservas artesanales hechas con mismo con kilómetro 0 con un proceso que recupera tierras y territorios que tienen ese valor añadido y eso a veces nos cuesta porque el trabajo en el campo es precario son muchas horas y hacemos muchas veces de todo entonces ese poder transmitir y hacer alianzas yo agradezco que nos hayáis inventado a este espacio que desde todos los lados se pueda poner todo el debate del alimento como algo importante y algo que va a ver que es que es básico para la transformación no es comer es un hecho político y no lo podemos olvidar no sé si me estoy yendo de tiempo no no sé si algunas preguntas más concretas tenemos alguna alguna pregunta en el chat que puedes contestar ya te dejamos te dejamos cerrar porque nos vamos se va acumulando un poco el tiempo y vamos a intentar ser breves pregunta ricardo cómo crees que se puede colaborar con productores no ecológicos artesanales pero sin certificado ecológico cómo se puede abordar la transición con productores que no tienen sello nosotros trabajamos a ver nosotras y somos agroecológicos pero vimos que no todo el mundo que es socio y socia de masquillo tiene el sello en ecológico de enec por opción o por su situación vale entonces lo que sí hacemos es que es como un valor más grande entendemos o partimos de la confianza qué pasa que los protocolos internos son diferentes si alguien que tiene el sello ecológico quiere elaborar un día no puede coincidir en esa en ese día con una persona que no tenga el sello por temas de trazabilidad de sanidad de del funcionamiento eso en cuanto a la conservera no nos cerramos vale hemos intentado poder tener esa apertura valorando lo que sí hemos hecho es que todos los insumos de masquillo que se usan para hacer las elaboraciones tanto nuestras como externas azúcar aceite todo lo básico se necesita es ecológico y con criterios de que sea local y más cercano lo más cercano posible vale luego la transición yo creo que eso ya no lo hablo desde desde masquillo solo si podrían venir a elaborar pero yo creo que hay que acompañar con formación y con formación no sólo de cómo hacer un manejo de la tierra un manejo del cultivo que varias usar sino una formación política ideológica porque si no este modelo no es una elección solo de que sea más sano que lo es poder producir y comer comida agroecológica sino que es una elección porque estamos destrozando el planeta entonces yo creo que hay que dar las dos formaciones gracias mar hay una una última pregunta preguntan cómo en masquillo definirse aquellas conservas y preparaciones que van a tener más aceptación en los consumidores y consumidoras hacemos un trabajo en el que cabe mucho la propuesta para los las personas que no son socias solo elaboramos unas cosas concretas tenemos como un listado que es bastante básico en las elaboraciones y el poder que tiene la persona que es socia es que puede llegar a elaborar lo que ella quiera no tenemos una marca común no sé si me explicado cada socio cada socia puede elaborar lo que sea necesario porque partimos de que nuestras huertas son pequeñas y diferentes voy a poner un ejemplo puede ser que un año tengas excedentes de de berenjena y que ese año tú decidas hacer el pisto con berenjena y al año siguiente que no porque no hay excedente de berenjena esa flexibilidad es lo que hace que la conservera puede estar alineada con los productores que son socias porque saben un poco cuál es el momento esto a la industria le cuesta un montón que tengamos esa flexibilidad pero cada productor es el que va a valorar con unas pruebas y con unos protocolos cuál es la elaboración que tiene éxito yo por ejemplo en nuestro caso nosotras hacemos un montón de elaboraciones pero decidimos que el ketchup y la mermelada de cebolla tienen más éxito pues me voy a dedicar a eso pero un poco confiamos también y confiamos y somos flexibles siempre sin abandonar criterios de calidad y procesos que son importantes para cuidar un poco todo lo que hacemos i